En relación con la propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 249. Votos a favor de don Enrique Arnaldo Alcubilla, 232. Votos a favor de doña Concepción Espejel Jorquera, 237. Votos a favor de doña Inmaculada Montalbán Huertas, 240. 240. Votos a favor de don Juan Ramón Sáez Valcárcel, 240. Votos en blanco, 8. Votos nulos, 1. Por tanto, al haber alcanzado todos los candidatos propuestos, un número de votos superior a los tres quintos de los miembros de la Cámara, han resultado elegidos como magistrados del Tribunal Constitucional don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña Inmaculada Montalbán Huertas y don Ramón Sáez Valcárcel. En relación con la elección de consejeros del Tribunal de Cuentas, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 249. Votos a favor de doña Enriqueta Chicano Jávega, 239. Votos a favor de doña Isabel Fernández Torres, 239. Votos a favor de doña María Dolores Genaro Moya, 239. Votos a favor de don Diego Íñiguez Hernández, 239. Votos a favor de don José Manuel Otero Lastres, 238. Votos a favor de don Miguel Ángel Torres Morato, 239. Votos en blanco, 10. Votos nulos, ninguno. Por tanto, al haber alcanzado todos los candidatos propuestos, un número de votos superior a los tres quintos de los miembros de la Cámara, han resultado elegidos como consejeros del Tribunal de Cuentas doña Enriqueta Chicano Jávega, doña Isabel Fernández Torres, doña María Dolores Genaro Moya, don Diego Íñiguez Hernández, don José Manuel Otero Lastres y don Miguel Ángel Torres Morato. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.